Si un día de estos me matan, espero que sea entre lunes y viernes antes de las 7 de la noche, porque la Fiscalía de la Mujer solo trabaja hasta esa hora. Espero andar con pantalón flojo, camisa floja, sin maquillaje, porque si no dirán que yo lo andaba provocando o que yo me lo buscaba. Espero estar en el trabajo o en el súper, porque si andaba con una amiga a una fiesta o de viaje, dirán que yo me lo merecía por andar en la calle. Espero que me maten de día, porque si es de noche dirán que si me hubiera quedado en mi casa, nada de esto me hubiera pasado. Además, espero que me mate alguien a quien no conozca o con quien no me puedan relacionar, porque si es un conocido o un ex, van a decir que seguro yo le hice algo, que seguramente me lo merecía o que fue mi culpa no haberme dado cuenta antes de que me podía matar. Ojalá el mismo día mis amigas corran a borrar todas las fotos donde aparezca con menos ropa, la normal en mis redes sociales, y que borren mis fotos con amigos, en fiestas, en traje de baño, para que no digan que me lo merezco por fiestera, vaga o exhibicionista. De lo contrario, le dirán a mis papás que su hija merecía morir, y que eso le pasó por descuidada y por puta. No solo nos matan, nos culpan por nuestra propia muerte. No solo nos matan, nos culpan por nuestra propia muerte.